¿Qué tal? Buenos días. Gracias a los medios por hacerse presentes, gracias al Rotary por poner la sede a disposición. Bueno, muy contentos desde el área de turismo, desde el municipio. Esto es un objetivo que nos pide siempre el Intendente Mariano Ucet, que es que agreguemos actividades del área de turismo a Pehuencó para que podamos complementar el turismo de sol y playa con actividades para toda la familia. Tras el apoyo de la Secretaría de Gobierno a cargo de Abigail Gómez de poder ofrecer también un aporte desde el municipio para esta actividad, podemos dar el anuncio y estar, como les decía, muy contentos de poder trabajar con una institución de tal prestigio como el Rotary Punta Alta para poder realizar esta actividad con el trabajo de los chicos de deporte de Sergio. Seguramente hagamos un buen equipo todo el verano. 11 eventos, 8 fechas que vamos a agregar a la grilla de actividades programadas durante enero, febrero y marzo en Pehuencó. Esto sin duda que nutre el calendario de eventos y vamos a poder tener una propuesta más, no solo lo musical, lo artístico, lo cultural que vamos a tener en Pehuencó, con obras de teatro, con bandas de música en vivo, con fiestas en la playa, con algunas actividades que vamos a ir anunciando también durante el verano, se suma esta actividad para toda la familia junto al Rotary Punta Alta. Sergio les comentó cómo iba a ser la dinámica en la playa y se nos ocurrió, y la verdad que es una buena idea, también sumarlo a las noches de la peatonal y será así que cada mes, enero, febrero y marzo, va a tener una noche en la peatonal y vamos a utilizar todo el largo de la peatonal, vamos a hacer una primer fecha en el mes de enero que va a ser en Waglen y Brown, muy cerquita de la Feria de Artesanos, aprovechando ese núcleo que hay de actividades y donde se concentra mucha gente. En febrero vamos a utilizar la esquina de Brown y Villanueva, la esquina céntrica y clásica de Pehuen, y después en marzo vamos a estar utilizando la esquina de Juncal y Brown, donde vamos a aprovechar el otro extremo de la peatonal para ser bien democrático y utilizar toda la extensión que tiene la peatonal de Brown de Pehuenco, que seguramente los fines de semana tengamos una peatonal extendida a lo que se venía haciendo años anteriores. Así que vamos a contar también con el impulso en la difusión de toda la dirección de turismo, de las redes, de los afiches para colaborar y que toda la gente pueda disfrutar, que el puntaltense se entere lo que hace la institución en Pehuenco, así que agradecido al Rotary Club Punta Alta, a Sergio, a los chicos de deporte y obviamente al municipio que puede, que turismo es un medio solamente para poder dar a conocer esta actividad. Así que gracias a todos por haber venido y los esperamos en Pehu en este verano.